hola qué tal cómo estás bienvenidos a un vídeo más de convocatorias en méxico cómo te encuentras es un gusto saludarte y nuevamente tengo el placer de brindarte la siguiente información de este canal de convocatorias méxico referente a la bolsa de trabajo kimberley clark amigas y amigos voy a compartirles todos los detalles referentes de empleo por si en caso andas en busca de empleo o has estado interesada e interesado en algún momento en formar parte de esta empresa de este equipo aquí voy a darte los detalles como los requisitos beneficios algunas funciones que se realizan información general mejor dicho para que tengas el conocimiento de esta empresa y al finalizar también puedas ver la manera de cómo poder postularte así que miren voy a darte en resumen para empezar información sobre lo que viene siendo esta empresa esta bolsa de trabajo cuando se trata de una franquicia que está en más de un país no necesariamente debe ser difícil ser parte del equipo y gracias a la bolsa de trabajo kimberley clark puedes aplicar por un puesto ahora mismo quieres trabajar en esta empresa trabajar con kimberley clark es realmente una oportunidad que muy pocos pueden tomar y esto se debe a dos cosas la primera es que existe una muy buena demanda por lo que muchos aspirantes quedan esperando algún tiempo y la segunda es que no saben cómo pertenecer al equipo todos tienen en mente que la mejor manera de ir a buscar trabajo es llegar al establecimiento que te interesa y dejar tu currículum si bien se trata de un método que quizás nunca va a envejecer hoy en día existen alternativas un poco más fiables con la llegada de la tecnología que tenemos hoy en día muchos procesos han sido optimizados y al solicitar un puesto de trabajo en kimberley clark es uno de esos procedimientos que fue estudiando y se llegó a una solución para hacerlo mucho más cómodo para todas las partes y es que hoy en día se tiene la facilidad de que todo el aspirante puede hacer una solicitud en línea incluso cuando no esté buscando un trabajador y esperar porque su postulación sea considerada una vez se libere una vacante con la franquicia cómo entrar a la bolsa de trabajo kimberley clark como ya te lo mencioné en la sección anterior este es un procedimiento que puedes llevar completamente en línea sin tener ningún tipo de limitante en relación a la hora o el lugar en el cual te encuentras al hacerlo el proceso para entrar a la bolsa de trabajo kimberley clark es bastante sencillo pero lo iremos definir definiendo paso a paso de manera que tengas una idea clara de todo lo que tendrás que hacer para que llenes tu solicitud de forma correcta y tengas más posibilidades de ser contratado en el paso 1 lo primero que debes hacer es entrar al portal de click kimberley clark en méxico lo puedes conseguir con una búsqueda rápida en google o puedes ir directamente allí en la bar de navegación es que escribes kimberley clark punto com punto mx y luego de ello podrás ir a la sección de colabora con nosotros una vez te encuentres en ella notarás que tienen un mensaje que hace referencia a la responsabilidad que tienen para con todas las partes que conforman su equipo desde los accionistas hasta la comunidad y sociedad en general y te indicarán que existe un formulario que puedas llenar si estás interesado en formar parte de él en el paso 2 este formulario está realizando de manera que puedas saber datos claves sobre ti como tu información básica información de contacto así como también detalles importantes de tu vida profesional pero no te preocupes vayamos casilla por casilla viendo que requieren en primera tu nombre completo lo mejor es colocarlo de la forma que salen tus identificaciones oficiales tu sexo seleccionando entre masculino y femenino una dirección de correo electrónico debes colocarla de manera correcta teniendo en cuenta que puede ser el medio de contacto a utilizar una vez seas seleccionado tu fecha de nacimiento de nuevo cómo sale en tu identificación oficial nada de mentir tu dirección tu máximo tu máximo nivel de estudios te preguntarán si estudias en la actualidad tu cuestionario si cuentas con estudios en el extranjero te pedirán que selecciones tu área de interés cuestionarán tu sueldo subir el currículum luego de que hayas hecho todo lo anterior para entrar en la bolsa de trabajo kimberley clark lo único que tendrás que hacer es marcar la casilla de que aceptas los términos del aviso de privacidad y que apruebas con tus datos sean usados para luego dar clic en el botón de enviar una vez hayas enviado el formulario lo único que tendrás que hacer es esperar porque el mismo se ha evaluado para que cada vez que se genera una nueva vacante para saber si tu perfil de aspirante cumple con todos ellos están buscando para ser un nuevo trabajador y en el caso de que así sea recuerda que has colocado una dirección de correo electrónico toda actualización acerca de tu solicitud debe llegarte allí y en el caso de que termines por trabajar en kimberley clark por ahí se te indicarán detalles de una entrevista y en cualquier otro ahora hagamos lo más fácil miren como verán aquí les comentamos de cómo poder entrar ahí está el paso 1 y está el paso 2 pero ahora dónde encontrar el enlace fácilmente para llegar al sitio de la empresa tenemos aquí miren estas letras en distinto color estoy seguro que desde su dispositivo computadora lo notan también les sugiero entrar a este sitio web les voy a compartir el enlace lo encuentran aquí abajito en la descripción del vídeo miren si ustedes dan clic en esta parte bolsa de trabajo en kimberley clark los va a enviar a esta parte miren aquí estamos en la información de la empresa es la página oficial y aquí está la información de colabora con nosotros su nombre completo tal como lo que les comentamos ahí ok así que de esa manera que están van a ustedes compartir su información de sus datos personales y aquí está en la opción de subir tu currículum word y pdf yo les recomiendo que compriman su documento y así poder pues al finalizar he leído y aceptó los dos términos de la visión de privacidad al llenar el formulario autorizo el uso de mis datos personales y enviar de esta manera ustedes estarían postulando amigas y amigos les comento que esto es como todo pues llevas un currículum y te quedan de llamar en ocasiones no nos llaman en ocasiones y nos llaman para la entrevista y vaya que como quiera eso es un avance o es alguna novedad hay quienes ni siquiera nos llaman para ir a la entrevista así que sean pacientes y no nada más se postulen a un solo empleo yo les recomiendo que los empleos que sean necesarios de los que ustedes a las cuales sean de su interés pues se postulen a tres cuatro o cinco y esperan tener éxito en que sean contratados así que de esta manera finalizo este vídeo y si deseas saber de algún empleo en específico déjame tus comentarios ya tengo una lista de pendientes de vídeos que ustedes han solicitado así que en los próximos vídeos estaremos compartiendo la información aleatoriamente hasta pronto y cuídense muchísimo no olviden suscribirse al canal de convocatorias méxico